En su visita a Bucaramanga para poner la primera piedra del proyecto de vivienda de interés popular en la ciudad, el ministro de vivienda Germán Vargas Lleras relató a Vanguardia.com las especificaciones de este proyecto, uno de los más importantes de la administración del presidente Juan Manuel Santos para la capital santandereana. Pero la consideración particular de Santander es que todas las viviendas del programa gratuito se harán en lotes públicos, fue sí el único departamento que aportó lotes públicos para la totalidad del programa de la vivienda gratuita, que es algo que yo quiero resaltar del esfuerzo de los alcaldes en este programa. No pueden ser porque la ley estableció un periodo de 10 años en donde no se puede disponer de la propiedad de dicha vivienda para garantizar que naturalmente la familia beneficiada no dilapide. La vivienda, que es un esfuerzo del gobierno muy grande, porque hay que recordar que la casa será totalmente gratuita. Pues fundamentalmente ya el gobierno despidió su decreto. Las familias desplazadas y víctimas que tenían un subsidio pero que nunca pudieron adquirir una vivienda tendrán prioridad. La tendrán también las víctimas que fueron objeto de las convocatorias en años anteriores pero que no recibieron subsidio y aún las familias desplazadas que no hicieron parte de las convocatorias. Pero en igual forma se ha priorizado a las familias santandereanas de más bajos ingresos, de ingresos inferiores a 100 mil pesos mensuales, que ya vienen vinculadas al programa de la Red Unidos. Y en aquellos municipios donde el número de casas lo permita, participará también del proceso de selección las familias SISBEN-1. Si van a ser apartamentos, porque en Bucaramanga la tierra es muy cara, pero van a ser apartamentos con las más altas especificaciones. La firma constructora Marval, por cierto, Santanderiana, que va a adelantar este proyecto, es una firma que tiene una experiencia de haber construido más de 70 mil viviendas en Colombia, 30 años de experiencia, y yo creo que van a ser unas viviendas de las mejores características, básicas óptimas, áreas de sesión, parques, se van a entregar con internet, con su biblioteca personal. Son 1.300 para Bucaramanga, pero son 4.100 para todo el departamento, les aumentamos el cupo en 800. Terminada esta fase 1 del programa, el presidente ya ha hablado de que vendrá una fase 2 y una fase 3, hasta que logremos superar todo el déficit habitacional de Colombia y el del propio Santander. En enero estamos pensando lanzar un programa de 100 mil casas adicionales, ya no gratis, pero que le permitan a una familia de un salario mínimo de ingreso poder adquirir su vivienda sin tener que disponer de más del 30% de sus ingresos para atender el crédito.